yo la verdad no les quería contar esta noticia de aquí quería mantenerlo en perfil bajo pero la situación me está obligando a hablar tratábamos de solucionarlo pero no se pudo llegar a nada pero el motivo exacto de por qué terminamos cierto amigo quería contarles algo yo antes de realizarme la cirugía yo grabé un vídeo con rom el rap hablamos de nosotros de que de cosas que nos gusta y que no nos gustó en esa época que éramos novio y pues solucionamos algunas situaciones hablamos nos aclaramos un vídeo me gustaría que ustedes vayan a ver y también decirles que si quieren que yo grabe vídeos con romel y pues aquí te va a dejar el link vayan a ver evoca mucha gente están comentando mucha gente están sorprendidos porque ya me habló con rom el así que ingresa a este link y compartan que el chisme está bueno no saben que no más hablamos buenos días familia bueno tengo que decirles algo este yo la verdad no les quería contar esta noticia de aquí quería mantenerlo en perfil bajo pero la situación me está obligando a hablar ya que me llegan muchos mensajes instagram en todo cuando a las redes de un vídeo que se está circulando que bueno se trata sobre la mi relación con el poli poli este decirles de una que ya termine con la relación este la semana pasada porque el jueves de semana pasada tuvimos una discusión no nos entendíamos este en transcurso de esta semana que venía tratábamos de solucionarlo tratamos de intentar arreglar todo pero no se pudo llegar a nada definitivamente terminé con él la relación ayer y pues ya saben chicos yo terminé la relación con él ayer ayer oficialmente ayer termine con ella no se dio más pues tengo un día de soltera y pues yo siempre he respetado la relación me ha alejado de ciertas personas de ciertas personas para poder estar bien con él y respetar la relación pero no se dio más la situación o el perdón el motivo exacto de por qué terminamos y ya se estarán enterando en esta semana o la semana que viene pero con el tiempo se enterará yo ya no quiero hablar más del tema estoy andando soltera para lo que estaban ahí molestándome ya tienen chance pilas y ya pues eso chicos los quiero y sabe mi manager feliz porque dice que ahora sí puedo grabar contenidos sin limitaciones y por eso subió ese vídeo con rom el que fue grabado según que fue hace un año creo ay dios santo pero bueno ya se ven vienen los contenidos pendientes ahora sí estoy libre de grabar lo que yo quiera con quien yo quiera esa es la ventaja de estar soltera y pues agradecida agradecida por todo uno se aprende de las relaciones también no y pues eso eso chicos donde están las solteras confirmo y cierto mi cumpleaños el 14 algo hay que hacer de ley confirme aquí estoy don marcial el titi la leyenda el mismo que canta y baila no sé si habla mucho español si entiendes cuando ha dicho mi amor comernos sin entender no es mejor